Vemos, ay no no, se alborotó, se alborotó el gallinero, no saben lo que se... De pronto, de pronto, para mí, vi a Dios. Y lo vi y sentí, de verdad que estoy en el cielo. Hola Humberto Tortonese. Hola. ¡Wow! Bajé, bajé hoy, porque no bajo los miércoles. Bueno, tuve bajando los miércoles. Estás bajando el miércoles ahora. Pero hoy justo, como es carnaval el lunes, Dios no bajaba hoy miércoles. Y dije, me voy a ir a la pop. A bajar con la miércoles hermosa y con la bar. Si te viniste a la pop, así de una. Si tiene una vidriera hermosa. Viste que de adentro es más linda que de afuera. Sí. Cuando uno pasaba de afuera, nosotros le vamos a decir la verdad. Sí, digamos la verdad. Porque tampoco le vamos a para mentir. Ojo, mira Beto que yo tengo un contrato por todo el año. Es lo único que te pido. Digamos la verdad, pero hasta ahí. Digamos la verdad hasta ahí, tal cual. Pero de las motos que... No, 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 no. Eso es entretenido. No podés parar, vos no podrías. No, 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 no. Yo no estaría muy distraído. Chupate un mate. Yo al principio, yo también estoy muy distraída. Y la gente viene, por ejemplo, desde la casa de Marcos. Vienen ya con un cartel y te vienen mirando. Y vos estás hablando de una cosa. Y ellos hasta que vos no los incorporas a la charla. No paran con el cartel. Claro, es eso. Y te hacen así. Mala onda. ¿Y el cartel qué dice? Saludos a Pito. Pito, toto y puto. Ah, son saludos. Yo pensé que la verdad marcha. No, no. Igualmente pasa mucho, señor, que yo creo que me quieren coger. Sí, algo se quiere engarchar. Es cierto. Algo va a venir más nadie. Un señor pasó por acá con el perrito y lo saludó ahí. Sí, un señor mayor que estaba medio perdido también. Más perdido, digo, el señor que me dio como diciendo, es mi mujer la que está ahí o quién. Ya estaba como en otra. Estás un tarado. Creo que te extraño, estúpido. Ay, yo, pero yo la verdad que lo único que no extraño es levantarme a la mañana. No, y bueno. Qué lindo. Y ahora, ¿a qué hora te puedes saber? Son las cuatro de la tarde ahora. Te quiero avisar. Sí, sí, ya está. No, pero digo, uno se levanta y no estás pendiente de la hora que te tenés que levantar. Entonces, si me levanto como los viejitos a ser pistres, ¿ves? No importa nada. En ese Instagram. Sí, pero yo no uso esas cosas. Vos viste que yo... Gracias que me hicieron usar Twitter. ¿Y su loro? Sí, tiene. El loro debe tener. No, si yo también debemos tener, porque dice cosas, pero no... Llego a Dios. Bueno, le pongo a preguntarle lo que quieran. Yo no sé nada. Yo voy a poner que te pregunten lo que se les cante la gente. Lo que quieran. Lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Lo que quieran, porque eso ya lo contestó todo en el teatro. Sí, claro. Después se van al teatro y lo ven. Yo no puedo hacer lo que quieras. La que me lo pasa un policial. Sí, yo estaría muy distraído. Mirá qué lindo el policial. No, ¿cómo se llama ese cosa que tienen para pegar? Con la cachiporra, ¿no? Sí, la cachiporra, la pistola, todo como es un alarde, ¿no? No, igual... Un alarde de fuerte. No, de mirá, va sacando brazos. Igual te digo, Betito, también tenemos el problemita... ¿Qué pasó? No, acá en la esquina. Que te incorporas mucho con la gente, te gusta... Es mucho... Ella y yo tomamos mucho mate mirando afuera. Claro, porque es como... Estamos así, un poco alrededor de bocera. Estamos las dos mirando afuera. Si no te lo tomás como una tía en el balcón. Esto es muy de Uruguay, de Colonia. Tendés que sentarse en un barrio. Muy de Miramar. Muy de Miramar. Es como para jubilarse, esta radio. No te digas. Es como para jubilarse. Lo voy a pensar. Sentado acá mirando. Y de afuera... De afuera da medio que es rara. Es rara. Da triburio de afuera. Es una casa abierta como es un tabelito. Claro. No, no, es hermoso. El operador es lindo. El operador es chico. Es joven. No sé si es joven o viejo. Bueno, porque no se lo ve. Ah, pero yo... No se lo ve. Ya mira lo que me puse atrás. A Coco. Se debe explicar. No se escucha nada de lo que ellos dicen sale al aire. Es prohibido salir al aire cualquier persona que esté del otro lado del vidrio. ¿Sabes por qué eso lo hicieron? ¿Por qué eso lo deberían haber hecho ahora cuando entraste vos? No, no, no. Debe querer cobrar. Las cosas que putean desde el otro lado. Si se los quito de allá no salen para nada. Igual, yo me puse atrás de la Barbie. Está Coco Silly con esa... Con ese... ¿Cómo se llama? El banner. Con un banner. Es un banner con un... Porque si no le veo la cara al operador. Es que el operador me la sacas eso... Y me lo alcanzó. Te ves a vos mismo. Claro, porque el reflejo. Eso tendría que haberlo puesto ahí arriba, el operador. Un poco más arriba del texto. ¿No? Romper ahí. Con Humberto, que siempre hemos ido juntos a todas partes, a muchas por lo menos, llegábamos a una habitación o algo, cambiábamos todo. Los muebles. Con lo que me hubiese gustado cambiar cuando llegaban los dos y cambiarles todo. Entonces, yo les puse, el otro día les puse una porquería acá, un... Acá algo. Un duende. Un duende. A la mierda me lo tiraron. A la mierda me lo tiraron. Pero me dales cosas hasta que se acostumbre. No, viste que no hay nada. No hay porquería. No hay nada. No hay para pegar cosas. No hay pegatina. No hay nada. Pues, porque ¿quién saca? No sé. ¿Coco está? Coco no debe venir más tarde a sacar algo. Claro. De eso va a llevar Coco. Tengo que pegarle stickers acá. Veto Casela debe ser que saca. Claro. Sí, con Lola Cordero, la gallega. Casela debe ser que saca todo. No voy de sacar todo eso. Se lo guarda, porque tal vez en algún momento es como Georgina, ¿te acordás que puso a su lugar mis porqueritas para vender? ¿Entendés? Tal vez guardan, acumulan. Se pone como una foto de la negra con el duendecito al lado y ya la vende. Lo tocó la negra, el duende. Claro. Igual tenemos, yo no sé si vino Humberto justamente por el cumpleaños de Mirta, porque mañana el cumpleaños es Mirta. Mañana viene ese. Y yo me acuerdo que vos la hiciste muy feliz, muy feliz a Mirta cuando estuviste en el programa de la hija. ¿Te acuerdas que el negro oro, que el negro oro prácticamente acá estuvo, esto estudia se debe llamarse negro oro, pero ya no lo queremos ahora. Por lo menos que ya me... Claro, lo que pasa es que sí. ¿Por qué no ponen el negro barra negra? Entonces ya más o menos va a estar molando. Ya no está acá, ya no está acá. Pero está muy bien, él está muy feliz. No importa. No, porque el otro se separó. No es más de acá. Ya no es más de acá. ¿Es más de acá? No. Ay, claro, se puede hablar de esto. No, de nada. No, no, se puede hablar de todo, pero la gente que no está, no. Pero me alegra que se haya ido para ser feliz. Eso es lo único. La verdad. Es lo único que me alegra. ¿Ahora pensaste estar diciendo eso desde este estudio? Digo, digo... No. Te lo imaginaste. Digo, la verdad. Era como mierda. Nos habíamos ensañado como con mierda con pelota cuando pasábamos por acá. Claro, porque esto era como una cosa rarísima. Pero bueno, es una nave. Bueno, cuestión. Yo me acuerdo que vos fuiste a un programa de la señora Marcela Tiner, que lo hacía con el negro oro, que estaba en Canal 7, y vos recitaste algo. Si vos no lo recordás... No recuerdo. ¿No te acordás? Yo recuerdo que estaba Romay. ¿Vos te acordás? A ver, te voy a notizar. Estaba el Sar Romay. Estaba Romay. Estaba Bertuccelli, Catarineu y La Flechner. Ah, lindo grupo. Un grupo lindísimo. Hacíamos Alarma, que era una comedia, creo que inglesa, y yo ya no recuerdo muy bien las cosas, pero era una comedia. Entonces dijo, vamos a lo de Marcelita. Dijo, bueno, vamos a lo de Marcelita. Y Romay decía poemas de él. ¡Aburridos! ¡Horribles! ¡Aburridos los problemas! Pero pobre, él se miraba y así dijo... ¡Largos! Claro, y dice, Humberto creo que tiene un poema. No, 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 es lo peor que pudo haber hecho. Y el poema era el que me había regalado Urrapilleta, que le había regalado a Batato el de las Conchas y a Miel de las Pijas, que fueron tanto tiempo, los dije, que después quedó como que... Ah, y decía el poema. El poema fue un poema maravilloso de Urrapilleta, que había hecho los dos, la compensación. Pero Conchas no fue tan hit. ¿Por qué no lo quería decir nadie? ¿Por qué no lo decía? ¿Lo tenía que haber dicho yo? Claro. Yo tendría que haberme dedicado a hacer eso, o Rita Cortés. ¿Sabes qué? O Rita Cortés. Yo tendría que haber dicho, que ella es mejor para leer poesía que eso. Rita, pero Rita te podía decir tanto pija como coño y charro de mí mismo. Un bebé, ¿verdad? Te lo cantan. Porque ella te lo hace realmente un poco. Escuchemos, escuchemos lo que vos dijiste. ¿En qué año fue esto? Y esto fue, te digo, mira, crisis antes de la crisis. ¿Son los tiempos de crisis y nosotros? No, en la crisis del 2000. Así que, 99, 17, 18, 18, 19, 20, 22. Esto. ¿Sabes qué les quiero hacer? Él tiene este poema. Escuchemos lo que Humberto dijo en su momento en un programa de televisión. Sí, Alejandro, la billeta es un poema que si lo podemos musicalizar. Atento porque puede cerrar el canal en cualquier momento. Pijas colgadas. Sembradío de garcias. Huevos al acecho. Pijas enroscadas adentro de los calzoncillos. Vergas. Carompas. Pedazos de mampostería. Gauchos con un solo huevo. Pijas de los vestuarios sacudidas de algarabía. Mingitorios. Crematorios. Panqueques. Morcillas. Condones pinchados. 862 pijas por metro cuadrado. Pijitas plácidas de los mormones. Y millones de titilines. Pijas y más pijas. Pijas negras. Grosas. Con olor a rosas. Pesadas de varios kilos. Aceitadas. De doble filo. Pijas blandengues. Frías. Verdes. De pura. Con sabor a culpa porque se le pone dura. Tres o cuatro pijas al mediodía. Ocho a media mañana. Tres o cuatro para el almuerzo y durante la tarde nada. Claro. Ahí era largo. Era largo el problema. Y en el medio. Es muy fuerte. Estaba Mirta. Escuchando. Escuchando. Y dijo. Si hubiese sido. No lo digas vos. ¿Qué lo va a decir ella? Ay anoche vi el programa. Mamá. Pero qué horror las cosas. Pero cómo puede ser ese recitado este muchacho. ¿Cómo se llama? Gortonesi. Pero qué horror. Dios mío. Yo si hubiera sido el canal pongo la placa en ese momento. Y no es censura. Es una cuestión de educación. Y de falta de buen gusto. Qué horror. Yo no creí ver eso jamás en televisión. No lo puedo ni repetir siquiera. Me sorprende que lo hayan permitido. No piensen en censura ni en nada. Censura al mal gusto. Porque eso es de mal gusto. Los groseros, chavacanos, ordinarios, guarango, irrespetuosos. Y justo igual. Es un excelente cómico tortonese. ¿Cómo que no sabía ni quién era la? Almuerzan con la señora Mirta el Gran. Humberto Tortonese. Bravo. Se vino vestido de pica. Es mucho. Es mucho. Con dos huevos en el aire. Ahora ella cómo se ayornó. Se ayornó. Qué grande. Bajáme la que tengo la trompeta en el horto. ¿Te acordás? Sí. Pensé que me la habías metido y que me soplaban de adentro. Te dije. Hasta coges o coges. Ah, caes. Una vidriera. Y yo me siento como en Amsterdam. Claro. Yo me siento como que estoy en Amsterdam. ¿Cuál? Ustedes siempre van con las tetas afuera. ¿Cómo? Yo entro así de una. A mí se me van los ojos y me distraigo mucho. La Barbie se distrae mucho. Igual. No era censura lo que dijo Mirta. No, no, no. De la placa me llamó la atención. Porque la placa era fuerte. Placa. A mí me hacía con algo militares. La placa era muy militar. Y a ella también. Y a la placa negra con una cosa que me hicieron murió. Muerte. Muerte a las fijas. La fija no existe. No tiene que ver. No es por censura. No, no. Es ordinario, es chabacano. Es fuera de lugar. Es un asqueroso. Censura al mal gusto. Chabacano, es ordinario. Guarango. Irrespetuoso. Y es un excelente cómico. ¿Qué puto, señora? ¿Cuántas calidades? Puto, dígaselo en la cara. Empezando ya. ¿Cuántos adjetivos calificativos le dio Mirta Legrán a Humberto con las pijas? Ya. Chabacano, es ordinario. Guarango. Irrespetuoso. Y es un excelente cómico, Tortones. Una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Pero es que no te conocía. Es un excedente cómico. Me encantó, me encantó, me encantó. Te lo levanto un poco. Ay, sí, porque está ahora, sí, que bien me escucho. Ahora, porque yo no lo veo. Yo tengo que ver que estos palos largos no tenés con nadie. Es raro. Para mí, vos los tenés que poner acá arriba. Si vos me acompañás un par de tardes, lo arreglamos dos días nosotros. Te lo hago muy fácil, sin ni siquiera romper. A ver. Una red de esa del pescador, él tirado así. ¿Cuánto aguanta salida una red? ¿Dos horas? Tres horas. Escúchame, Loquecita sabe que el bulto va a meterlo bien como un travesti para atrás. Porque si no, se va a venir en la red. No está, pero tiene que mirar para arriba en el cuello. No, y vos le haces reposar. Ahí arriba, yo creo que todo ese lugar, ahí tendríamos que hacer un sobretecho. Aguaí, claro. Es muy, muy alta esta radio. Un sobretecho ahí lo ponemos al operador. Con una cama, como los japoneses, ¿viste? Esas camas que van arriba. Y que la tienda de acostado, que maneja de acostado. No, el chico es futbolista, es deportista. Tiene el cuero. No, no, no. Darte calente que te conozco. Yo pensé que era más grande y yo dije, ¿dónde miento? Darte calente que te conozco, Betito. No, pero lo que es joven, juega al fútbol, yo te acompaño. En todas las pelotas. ¿Tiene un de pico todavía que hace? ¡Basta, Beto! ¡Basta, Beto! ¡Terminara! ¡Terminara que me estás haciendo morir! Bueno, la gente está muy contenta, agradece mucho las redes, ya vía Twitter y también vía Instagram. Porque es importante. Pregúntenle lo que quieran, porque Humberto, ustedes saben, para el que no lo sabe se lo cuento, está haciendo Dios. La obra de teatro está en el Maipo, es maravillosa y se llama Obra de Dios. ¿Cómo nos explicó la monjita? La monjita dijo... ¿Cómo se llama? Obra de Dios es Obus Dei. La traducción es Obus Dei. Qué feo, ¿no? Qué feo que sí, acá le poníamos Obus Dei ya. No venía nadie. Es muy Mirta, será tremendo. Pero muy bien, porque aparte queda el último mes, que es marzo. ¡No! ¡No! ¡Estás loco! ¿Y el 2 de abril... ¿Vas a trabajar más? No, yo ya sabía, el 2 de abril, que venía Darín. Darín. Entonces le dije... ¿Con qué viene Darín? Darín está con... No, no, la Bertuchelli no está más. Con... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Casado con hijos, la mujer de la Divina, las vecinas... Erika Rivas. Ah, con Erika Rivas. Es lo más. Exactamente. Espero no confundirme en decir cualquier cosa. Sí, no, con Erika Rivas. Esperemos que sí. Bueno, y... Así que todo marzo nos vamos a quedar... Vamos a quedar... Y me dijo Lino, porque viene a comer Lino a casa. Ah, ¿sí? Y el otro día, entre copa y copa, después cuando me llama y me dice, Humberto, ¿te animás a seguir con los miércoles, los... el marzo también? Le dije, bueno Lino... Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cinco días. Cinco días. Mucho, Beto, con la gente. Y le dije, está bien, hagamos un esfuerzo para los dos, porque volvemos en julio, cuando se va... Darín. Darín. ¿A dónde va Darín? Para España se va a julio. Darín nosotros no le preguntamos nada. Él entra, se nos dice y se va. No se habla. No, no sé, yo no, no está viniendo ahora. Entonces se hablan. Así que estamos, vamos a quedarnos todo marzo, y el 2 de marzo yo me retiro, ya con mis cosas en el camarín, que cada uno... 2 de abril. El 2 de abril, 2 de abril. El 2 de abril retiramos las cosas. El camarín es hermoso, es una casa. A veces es un departamento interno, porque no tiene ventanas. Sí, no tiene ventanas afuera, pero el niño... Tiene buena luz porque tiene mucha bombita, ¿sí? Y después yo siempre le digo a todo el que me viene a ver el camarín, le digo, échate un meo o algo. Úsalo. ¿Sabes por qué? Porque hay... Han usado ese inodoro. Las celebridades más grandes. Desde Norma Leandro. Vinci. Gazaya. En este nuevo, no sé, porque también las grandes vedettes... Bueno, pero no. Era otro video. Era otro video. Porque en ese momento no había chorro. Así es. Y otra cosa que hablábamos, que es verdad, que lo decíamos cuando fui a verte al camarín, en ese teatro se respira buena onda. Porque la gente que se ríe es mejor que la gente que llora. En definitiva. La gente no solo eso. Ahí hay una energía muy fuerte de las vedettes, los concheros, las plumas. Las plumas. Las pajas que se han hecho en ese teatro. Las marchadas, cabrón. Claro, porque todo adelante, vos adelante, el que saca primera fila es porque... O porque es fanático, que quiere... Porque se ve mal desde la fila. Muy adelante. Claro, acá, justo esta obra te ven ahí. Entonces ya como que te pueden tocar. ¿Te imaginas? Un conchero. Y aparte de esa época, con esas vedettes, vedettes. Que eran geniales. Y que las luces no eran tan potentes como ahora. No, no, verdadera vedette. No, y veías ese cuerpo ahí. Y ya entonces, realmente ellos tenían que irse con un rolicet, algo como un rolicet, con un pedazo de papel para limpiarse. A mí me parece que el lugar tiene mucho que ver. Cuando vos tenés un lugar de buena vibra, el lugar te favorece cantidad. Pero tal cual. Y todo el mundo que viene lo dice, sostiene algo. El otro día vino Fernando Colombo. Ah, perfecto. Amigo nuestro. Entonces vino y dijo, qué genial. Y yo hace mucho que no venía al Maipo. Ir al Maipo es algo increíble. Él es muy marquero, la idea es buscar minitas. Sí, va, va, es minitas. Mucho, muchas minitas. Vino con un amigo, pero... Vino con un amigo y parecería... No, no hay tanta minita ahora, ¿no? No, bueno, por la obra, es más católica. Una obra católica, una obra hermosa. Una obra que tampoco es de dos horas y media. Gracias a Dios, me gusta que sea corta. Muy bien. No es tan corta, pero es una hora y media dura. Pero como tiene... Ay, a mí se me hizo tan corta. ¿Por qué tiene...? Porque lo pasaste bien. Sí, y porque en realidad vas viendo, viste, las cosas... Porque están los arcángeles, también los ángeles. Ángeles son... Son arcángeles y ángeles, porque son... Yo no sé la diferencia entre ángeles y ángeles. Los arcángeles, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, son los que estuvieron al lado de Dios siempre. Y son también ángeles. Siempre la cosa. Siempre la cosa. No se puede explicar profundamente. No. Pero no te das cuenta, se dan cuenta que no sé. Siempre la cosa. Hay que hacerlo, es una cosa. La cosa. La cosa siempre te saca de algo tremendo. La palabra... El arcángel, siempre la cosa. Y son ángeles también, en un momento son arcángeles. ¿Qué diferencia hay? Yo la sé, pero no quisiera que el público... No voy a profundizar. No es para profundizar, porque aparte también nos vamos por la rama. ¿A quién le importa? ¿Para qué? ¿A quién le importa? Por Dios, no me vuelvo a poco loca. Son las cinco de la tarde. ¿Cinco ya? ¿Me tengo que ir? ¿Cómo que ir? No, sabés todo. No, pero vos conozco no jugás. Sí, pero es la pelota. Vos no te vas a llevar ningún pibe de acá, la verdad que lo digo. No, el chico es mío y es mi operador, se llama Marco Bondino. ¿Marco Bondino? De San Andrés de Giles. ¡Ay, genial! Me encanta, ¿es campito? ¿Nas campito? Y el papá tenía una heladería, la vendieron ahora. No, la heladería la abrimos de nuevo. Y vos, ¿cómo chupaban los helados cuando ibas por corriente? Ah, no, cucurucho cuando te lo hacían. No, en corriente, venía de mayo. Venía de mayo. Yo siempre seguía toda la noche. Salía del cine ABC, en la valle. Y a veces salía un domingo, a veces un lunes. No importaba el día, porque yo trabajaba un día. Como hoy. Un miércoles, claro. Y pedía en la heladería, ya abría y pedía un cucurucho. Yo nunca me gustó tanto el helado. Pero estaba ahí, me sentaba en la puerta y ya venían toda la gente de la oficina y ya iban para venir de mayo. Y yo agarraba el cucurucho y yo... Se lo metía el pato. Y lo hacía así, y cazaban, y era una época fuerte. Y la gente no tenía tanto humor. Humberto, de acá, de Pop Radio, ¿eras un provocador? Provocaba, pero porque me gustaba ver la reacción de la gente a esa hora. Pero meterse a las ocho de la mañana, tu cucurucho. Bueno. Le andote en la boca, con la boca abierta y los ojos salidos. Y es un poco fuerte, señor. Es fuerte, pero también, si alguien se reía, yo dije, no es de mi amigo. Entonces, buscaba a los amigos de a uno. Buscabas amigos. De a uno. Policía de groro. Yo lo que estoy buscando es que me quieran. Todavía está buscando que me quieran. Pero no sé, se me lo... Terminala. ¿Cómo lo querían? Tanto soño. Vamos a escuchar a la Bersuit. Se viene el estallido. Con Humberto Tortonese. Esto es un estallido. Hasta las siete de la tarde. Siete cuarenta. Estamos con el señor Humberto Tortonese. Con Dios. Dios. Porque, bueno, está haciendo la obra de teatro, obra de Dios, en el Teatro Maipo. Y está hasta todo marzo. Después ya se va. Todo marzo, el dos de abril, me voy. Pero estoy contento. Y sabés que se me pasó bastante rápido. Claro, en el sitio, entre meses de laburo. Pero no, pero fue algo increíble que un estreno, que vos estás siempre nervioso, fue el único estreno que, por eso, cuando hablábamos del Maipo, de algo mágico, que me sentí cómodo. Está bien que ya lo venía ensayando y todo, pero te acordás lo que fue todo el final de grabar, que no me daba más la voz. Estabas agotado, Humberto, también. No parábamos, no tuviste vacaciones, ¿no? Yo te juro, necesitaba como que me hacen con una cadena y me peguen bife y me pongan... Eso porque te gusta. Eso porque te gusta. Que se pongan... No, no, te lo juro... Carita de mono. Meopres negro, te imagino. Una careta de mono. Mucho hule, mucha cosa de... O una de, como se llama, de menes, una careta de menes. No, 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 pero mono, no, pero mono, no, directamente, ¿sabes cuál? Una media con agujero. Tipo chorro. Que de robar. Tipo chorro así, y con unas cadenas y dos o tres candados. Deja de... Diciendo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Quedaste ahí, quieto. Estaba un poco quieto. ¡Quieto! No podía. Veo que no compras revistas y te estabas leyendo todas las cadenas. No, eso se no la vi. No, callate que salí en la Playboy. No. ¿Te traigo en la duda? No, no, no. Porque viste que la Playboy cambió. ¿Qué es ahora para leer? Es más para leer. Ah, porque ahora no hay que ser objeto. Claro. No, tanto con el objeto, todo igual. Igual la Playboy de afuera o la... ¿Cuál es la de Hefner, de Hugh Hefner? El Playboy. El Playboy, bueno. Ahora vuelve a poner desnudos. Ahora vuelve. Bueno. Yo no pienso hacer nunca una nota, chico. No, igual, las notas son más serias. No es que vas a pasar de ti. A mí no me pidieron nada. Sí, a mí sí. Que me cole tres dedos. A mí me parece fuera de lugar. Le dije, ¿qué querés que haga? Le dije, yo estaba... Ya me hice un florero. Había traído de todo. Cosas para... Todo un arsenal. Y me coló... Empezamos por las velas. Es una nota nomás. Pero bueno, salió una nota y justo... Yo no la había comprado en la revista. Comprarás. Se muere en horita. La gallina. La gallina. Y es la gallina Humberto. La gallina. La gallina coja. La gallina coja que yo tenía en casa. Que vivió cinco, seis años y lo que sobrevivió a esa gallina todo. Y me acordé que el fotógrafo había sacado todo con la gallina. No sabés lo que es. Es. La gallina no se va a dar su éxito en Playboy. No. Sácala, sacala. No, pobre, pobre. No, no, no. No estoy llorando. Porque viste que alguna ojeta dice... No es por el animal así. Pero te acompañó. El esfuerzo que hizo el animal... Humberto, la gallina no acompaña. Humberto. Bueno, yo la acompañé a la gallina. Pero te acordás del momento que estaba lisiada, lisiada, que yo la llevaba para un lado, para el otro. Después de que primero era coja, y después se quedó sin las dos patas. Coja fue desde entrada. Sí, siempre fue desde entrada. ¿Por qué vos la agarraste coja de entrada, o no? Qué lindo ese título para que hagamos. Coja de entrada. Ahí lo vamos a hacer en un teatro. En un teatro en Carlos Paz. El Elander de Carlos Paz. Ahora se viene Elander de Carlos Paz. A volantear. Coja de entrada. Coja de entrada. No, te explico. Él la agarró de un lugar, porque le habían hecho miedo a un perro, ¿no? En realidad yo tenía. Me habían regalado todas las ponedoras, diez ponedoras, y las tuve en casa. Quierta, me regaló diez ponedoras, inventé. Sí, sí, sí. Y después las llevo al campo. Cuando las llevo al campo, había otras gallinas y otros gallos. Y se asustaron, no las pude... Uh, se me han chocado. Ah, la culpa es de Barbie. La cuestión es que en un momento, a la noche, un de estos hurones, o no sé qué que tiene... Comadreja. Comadreja. Metió las garras y le sacó todo un pedazo a la pobre noreja. Le sacó la pechuga. Era, claro, era chiquitita así. Cuando busco, busco, no la encuentro. Lo conozco una vez. Y eran nueve, ya conté, me faltaban ocho, y no estaban, no estaban. La encuentro entre los zapallitos. Veo una pollita chiquitita así entre los zapallitos. Una pollita, pollita. No, una polla. Bueno, una polla, una polla, no. No, una pollita. No, una pollita. Bueno, una polla. Yo quería que me pongas las pollas, porque aumenta en la cabeza. Y entonces, la veo... Toma mi coño, toma mi coño. Y cuando la veo, él tiene un agujero casi más grande que yo. Ay, cazate, 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 cazate. Entonces, la dejé un poquitito ahí al sol, y veo que me mira, me mira. No, no, no. Le llevé agua, le llevé comida, la... Resucitó. Digo, si me voy, está viva, me la llevo. La bella, la llevé al veterinario, un chongón el veterinario, me dijo, ¡Po, po, po!, terminó, sí, azúcar. ¡Po, po, po!, ¡Po, po!, ¡Po, po!, ¡Po, po!, ¡Po, po!, ¡Po, Po! Terminó, sí, azúcar y vas a tener una gallina así, te va a poner huevo y todo. Y dicho y hecho por el chongo, le puso huevo, lo acompañó cinco años y Norita murió. Y murió después, claro. Pero ya hace nueve meses... Saltaba en una pata. Saltaba en una pata, pero eso no sabe cómo saltaba. Una loca. Y después, hace nueve meses, también tuvo una recaída muy fuerte. Y yo dije, bueno, queda lisiada del todo. Era Miss Abeil. El risa, claro. Una cichita para gallina. Era una cichita de ruedas. Quedaba así entonces, bueno, la ponía para un lado y dije... Él iba a decir, tengo que cambiar la gallina. La agarraba y la ponía a otro lado. Y le ponía al lado del agua y al lado de la comida para que, bueno, digo... ¿Tienes haber sido de chiquito? ¿Siempre te gustaron los animales, Roberto? Sí, me encanta. Roberto es tu nombre. Roberto la peña. No, me encantaban. Pero ahora dije, bueno, la tengo. Un día le digo a la veterinaria, mira, no le andan a la otra pata. ¿Qué hacemos? A ver, tráemela. Graciela, adivina mejor. Le pusimos ruedas. Era para... No, yo me iba a ir al mundo del juguete. Iba a comprar algún carrito. Un carrito. Y le hacían un pedo abajo para que ella pueda cagar. No le manes. Claro. Pero no, la cuestión es que... Hágalo a ustedes mismos. Yo lo hubiese hecho yo mismo. Yo me hubiese comprado una palita. Una malva. Pero le digo corticoide. ¿Qué pasó a los dos días? Resucitó otra vez. Taca, 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 taca. La gallina bárbara. Nueve meses. Se vino un diluvio tremendo ahora. Quedó muy mojada. Y yo la ponía bajo un techito y ya sabía. Y ahí ya... ¿Te diste cuenta que estaba por morir? En realidad vi. La cabeza ya estaba por la gaza así. Ay, impresión. No le funcionaba. La otra pata tampoco así. Entonces, digo, ¿qué hago? Y esperé dos días. Está muy tuchida. La vuelvo a llamar a la cosa. Dije, me dijo la veterinaria, me jubilé, Humberto. Claro, no me rompió. No, voy solo los miércoles. Pero llévala que hay un solcito que se llama... Y tal cual me dijo, ¿sabes qué? La vamos a dormir. La mataste. ¿La durmió para cuatro kilos? No dormía. No murió. No sería alguien. ¿No murió? No sería alguien. No sería alguien. No estaría alguien. Para mí no me diga recarnación de alguien porque... Recarnación de alguien. Mataste a alguien. Bueno, ¿sabes qué pasó? Estuvimos un rato largo. Bueno, vamos a ponerle media más. ¿Un rato? Media más. Estuviste drogando una gallina a otras cuentas, ¿no? No, pero no era drogarla. Era hacerla morir. Yo quisiera morir como la gallina. Es despedirla en paz, pero... Ahora póngale que la drogaron. Ella igual me miró así al final y... Era alguien que estaba adentro. Estaba despidiendo. Estaba alguien adentro. Humberto, no te vayas a tenerla ya matado. ¿La mataste, asesino? No, porque yo... No es que la mate. Le dice... Como decía... Muerte digna. Muerte digna. Claro que yo voy a pedir a... Cuando esté medio mal. Acá. ¿No te vengo por hacer un caldo? Ahí viene Humberto otra vez con muerte... Otra vez. Ahí está pesado. Está pesado. Hoy tres veces vino con muerte digna. No, pero te juro porque después cuando lo ves... Y lo que era loco, que ese corazón debe ser muy fuerte. Un corazón... Por eso te digo, para mí es una reencarnación, ¿eh? Mirá que yo no creo en las reencarnaciones, pero en ese caso sí puede ser. No, ni quiero imaginar. Yo no te voy a decir nombres. ¿Quién me vio con vos? Yo no te voy a decir nombres. No, 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 diga no. Pero yo pienso que es una reencarnación. Tiene que ser alguien fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Tengo mensajes para Tortones. Se tortó. Llegaron los mensajes al 116404-1015. Te extrañábamos. Ya mismo estoy grabando este programa. Te amo, hermoso. Dice Sebas de Varela. Hola, Negra Barbie. ¡Dios! Dios. Dios es él. Te fui a ver para mi cumple con mis amigos al teatro y sos lo más. Saludos, Mauricio de Banfield. Negra Barbie, Dios. Betazo, qué bueno que estás ahí. Necesitaba hacerte una consulta. Se me ahoga el auto cuando... Porque yo me dije que te pregunten lo que sea. ¿Qué? ¿Ok? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué? ¿Qué? Se me ahoga el auto cuando voy en baja. ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si se te ahoga cuando estás en baja. ¿Te has tapado el chiclear? No. ¿Te gusta Juan de Almagro? Lo que puede ser, Juan de Almagro, es que si vos estás en baja, tratá de arrancar en segunda y andar de segunda para arriba siempre. Nunca vayas en primera. Tratá de arrancar en segunda. No sé qué motor tendrá. Y bueno, tendrías que revisarlo. Traerlo a la puerta del arranco. Traerlo y te lo reviso ahora cuando me voy. Por Dios, qué trío. Me encanta Humberto. Chicos, los amo. Torto, ¿cómo viene la economía para este semestre? Me meten un crédito a 50 cuatarsos. Mira, te digo la verdad, sean pacientes. Es marzo. Si pasamos marzo y el dólar sigue más o menos estable, mantengámonos ahí. Enseguida, si vemos que en abril algo se estabiliza, ¡correr a comprar dólares! ¡Correr! ¡Que estampida! ¡Estampida! ¡Estampida que arrolle la celda! Hasta que otra vez los bancos traten de cerrar con chapas y todo, porque... Dios, ¿qué ve el puto cuando camina por el famoso túnel donde un heterosexual ve la luz? ¡Ah! ¡Qué linda pregunta! ¡Qué linda pregunta, porque si el heterosexual está viendo la luz, el puto está viendo la oscuridad! Y el puto en la oscuridad se maneja bárbaro. ¡El puto que está! ¡Siempre es así! ¡No me voy a volver a casa! El puto en la oscuridad. ¡Qué lindo tema, Roberto Carlos! Ahora, pará, me quedé pensando. Es muy lindo. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo es? ¿El puto ve la luz? ¿Volvamos a... Dios, Dios. ¿Qué ve el puto cuando camina por el famoso túnel? Donde un heterosexual ve la luz. Claro, le pregunta a Dios. Dios no se mete en el túnel. Los protege desde arriba. El Dios está protegiendo al puto todo el tiempo. Dios es omnipresente con el puto y está todo el tiempo al lado del puto. El puto es arriesgado. El puto ve un pozo y dice, ¡ah, el puto se mete de cabeza! Por eso necesita tanto a Dios. Por eso está más con el puto. Porque Dios está con quien lo necesita. Claro, es lo que dice, que yo digo también en la obra. Dios no es anti-gay, no es homofóbico. Al contrario, es a los que más cuida. ¿Entendés? Los cuida son una minoría cuidada por Dios. Porque son arriesgados. Somos, somos Dios. Ahora, el túnel, el heterosexual, ¿no tendría que ir de vez en cuando un túnel? Sí, el heterosexual tiene que ir, pero pasar como si fuese nosotros por la Villa 31. Claro. ¡Uh! ¿Entendés? Entramos por la Villa y queremos salir rápidos vivos. Vivos. ¿Entendés? Vivos. ¿Para qué vas a pasar por el túnel? Para 31 vivos, no. Una puede ser una peor. Cualquiera, la 1-11-14, cualquiera de la Villa. Cualquiera de la Villa. Perdón. Pero, o porque Apache. Entrás a porque Apache y lavar el culo con la mano. Ahora pregunto, los túneles. ¿Vos también sos tunelera? Porque él, oh, no se puede. Mirá, te digo lo que, no me gusta hablar de la gente, no me gusta hablar de nada. A mí tampoco. Pero la verdad que no me lo quiero llevar a la turma. Me lo enseño a alguien esto. Él, antes de entrar a un túnel, se pone un papelito en acá y dice, por si me pierdo la dirección. Sí, eso era la vieja sepa. Porque yo lo que hacía, como tomaba bastante, y tomaba antes, y cuando sabía que a la noche no recordaba bien dónde era el hotel donde estaba. Y entonces le digo, mire señor, acá en el bolsillito, si usted ve, porque a veces esa carta lo rompés vos. Y termina rompiendo justo la dirección en el número. Justo el número. Entonces, no le voy a hacer nada, sáqueme la dirección de acá. Y el taxista de noche tiene que ser gauchito. Si no tiene que tener miedo a nada. Si no, que no salga de noche. Si no, que no salga de noche. El taxista de noche es otra raza. Es otra raza. Es arriesgado, es como el puto, que Dios también lo protege al taxista de noche. El taxista de noche también es protegido por Dios. El que está entrando en este horario, más o menos, a las 6. 6, 7 es la persona genial. Es la que también se prende en cualquier cosa. Suponete, te ves, yo salía en calzoncillos, yo lo reconozco. En mis épocos cuando era joven salía a bailar en calzoncillos. Me había ido a la nueva casa, estaban todos en calzoncillos. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿Por qué no lo voy a hacer? Y salía en calzoncillos y una remera. Y volvía de Aveport con calzoncillos. Y me acuerdo que una vez, me decía, ¿a dónde va? Yo iba en Almagro. Vamos para Almagro. Y veo que el taxista, ¿viste la parte de la polla cabeza? Sí. La había sacado y había dos agujeritos. Y metía el dedo en el agujerito. Genial. Sí. Me está queriendo destirar. ¿La policía a buscarme ya? Sí, sí, con el machete. Sí, qué lindos que son. Sí, sí. Son lindos muchachos, sí. Sí, muy bien. Hola, ahí me ajusta, sabía. Y entonces, me gustó, ¿eh? No me dejes sola, cojo. Me metí el dedo en el agujerito, entonces, siempre tenés que esperar. Porque a veces puede ser que el tipo se esté sacando algo de la burla. ¿Te aburrido o dejo algo ahí? No, o sea, con un pedacito de merca que le quedó ahí, ¿só? Para pasar la noche. Para pasar la noche. No, me están matando. Veo que hacía así, metía el dedo, metía el dedo. ¿Y así? Y así, no, y en un momento hizo así, me dice, ¿querés que vaya ahí? ¿Querés pasar adelante? Me dijo. Y yo le dije, escúchame a esta hora, que voy a decir que no. ¿A esta hora? ¿Qué hora era? Las 4, 5, 4, 3, 7. Perdida, perdida. Es cuando salíamos de Aveporco, 6 de la mañana. ¿Ese es el que te llevaste a tu casa? No, no, eso fue todo en el taxi. No, eso fue cosa rápida. No, no, pero en un taxi. Ahí lo vemos en el taxi. No terminaba bailando arriba del taxi. Siempre adelante, muy discreto. Discreto. Claro, pero la señal es breve, la señal es muy chica. O sea, vos tenés que ver el dedo. Vos tenés que ver la señal. Si alguien te hace el dedo, o dice, uff. El problema es cuando ves señales... O sea, tengo los huevos, dice su parente, tengo los huevos re paspados. Y vos, eso es una señal. Eso es una señal de Dios. Ahora, si el tipo no hace... Porque hay tipos que creen ver señales donde no las hay. Claro. El problema es cuando el puto que no ve. Claro. El puto ciego. Que no ve, no sabe. Que viene alguien y te pregunta, che, la calle Uriarte. Uy, me quiso... ¿Cómo a mí me quiso levantar? ¿Qué quieres coger? No, no. No, no, paso. Esa no es una señal. Está muy bien. Ahí va el tal Ahí va Humberto, mirá El señor hace con el dedo así Ahí va Hola Dios, estoy intentando salir del closet hace 5 años y no lo estaría logrando ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que tenés que hacer 5 años ya es mucho Pero dice Dios, que nos acompaña todo el tiempo 5 años es muchísimo para andar aguantando Vos tenés algún problema Vos lo que tenés que hacer ahora es pedirle a algún amigo que vos tengas Decir, escúchame, quiero que me saques Pero no emborracharte ni nada Te tomás lo que vos aguantes Si es un vodka, un whisky, lo que aguante Fuerte Y decís, esta noche No voy a decir frases groseras Pero voy a decir, esta noche, háganme lo que quieran Y te vas, pero no te quejes Pero él capaz que ya le hicieron todo Lo que no puede es contarlo Ah, no puede Salir del closet y no contarlo No, bueno ¿Capá que en el closet está una mechita todo el día? No Cuando sale lo tiene que ir Para mí no se anima Entonces, lo que se tiene Hay que ver qué edad tiene También Porque tal vez algunos No, no, perfecto No estamos dando consejo a menores No, no, no No estamos dando Todo es para mayores 18 ¿Tenés más? Tengo uno más Dale Lo más Torto más Barbie Acompañando a la negra Alucinante La Prince Dios Todas las noches escucho a mi vieja garchar con el novio ¿Cómo hago para salir de esta pesadilla? Andate Andate No sé cuál es Dígan las edades Por favor, tengo tres años Tres años Apenas aprendí No No, pero digo Andate de ahí Porque es muy feo eso Porque su padre Los padres son los padres Los padres tienen que No tenés que ni imaginar cómo Sabes que es un arcángel Torso Es cuando está más cerca de la tierra Es el ángel que está más cerca de la tierra Ahí está Por eso lo están todos Claro Están divinos los arcángeles Sí, divinos Esta es una Otra pregunta Mi suegra vive con nosotros Desde hace tres meses No sé cómo sacarla Dios, ayúdame ¿Qué edad tiene? ¿Edad? Bueno Sí No puede ser Dios tendría que saber la edad de todos ¿Cuánto? Es una suegra No, la suegra La suegra tiene 45 Sí, puede ser Porque yo te iba a ayudar Me la iba a llevar Como Dios Pero digo Si la suegra Si la suegra es joven Matarla La mato con un pollo Dale un pollo Te la vas a agantar con un Con una alita Mátasela Claro Yo digo Picarle todo y dejarle una alita en el medio Hacer como un puré Yo me la llevo Con una alita me la llevo Dios Yo viajo todos los días En el 39 Que va repleto siempre Sí Podés hacer que me embarace Así me da en el asiento Dice Jessy Pero en el mismo De 39 Querés embarazarte Yo sé Sí Es más fácil Esto para mí es muy fácil Para vos que es más fácil Dios Embarazarlo en el mismo colectivo Sí En el mismo colectivo En el mismo colectivo Mucho más rápido Claro Muchísimo Vos lo que tenés que hacer es Relajá y decir todo por el embarazo Por el embarazo Por el embarazo Últimas preguntas Para Dios Por lo menos en este momento Dios ¿Me compro la Mac Cuando bajen los impuestos de la mil? Sí ¿O me compro una nacional? ¿Qué decís? No Hacé una cosa Para que hay unos Hay unas ofertas Ahora que estuve viendo desde arriba Creo que es en marzo Oferta de computadora En marzo Esperá para marzo Y te compras una Mac Y aparte pensé que por cada computadora Que vas a bajar los precios Es mucha gente que quedó en la calle Claro Porque vas a estar haciéndole el bien No sé a quién Pero bueno Por lo menos A vos 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 Preguntas a Dios En el 1164 040115 Y también en nuestro Instagram NegrópolisOK Este es Blondi Call me Llámame Después en un ratito les cuento Porque es un quilombo la ciudad Hubo un choque Acá Cerquí Borrito Y Juanme Justo Y Juanme Justo Está toda la ciudad colapsada Por la lluvia Por el calor Por la planta de luz Yo soy Dios Porque soy Dios Porque sé todo Porque estoy ahí también Ya que sos Dios Ahora tengo muchas preguntas Para hacerte Y aquellos que quieran ver Vamos a transmitir en vivo Por Facebook En el Facebook de la radio De Pop Radio Búscanos como Pop Radio 101.5 Y ahí sí lo vas a ver A Dios En vivo Iluminado Contestando las preguntas Cualquier pregunta Que se le haga No Dios montado No, no, no Es un Dios tortonese Dios así Dios tortonese Porque Dios está donde lo buscás Dios te contesta Lo que vos le quieras preguntar Hay que saber oír Nada más Lo que tengas para preguntarle Dios te lo contesta Adelante Barbie Dios Dios no quiero ir a trabajar ¿Qué hago? No vayas No vayas Es muy sencillo Cuando vos no querés ir a trabajar Podés buscar una buena excusa La excusa tiene que ser muy buena O el silencio Entonces que te llamen Y decir Realmente no pude ir Pero no tengo motivos No No en todos los trabajos Perdón Dios Porque hay trabajos donde uno puede decir La verdad que no te conozco Estoy muy malo Bueno ya te mandamos un médico Ya te mandamos un médico de los de acá Para ver qué pasa Preguntas para Dios Dios Quisiera conseguir un garchongo Pero soy vieja Soy fea No tengo talentos sexuales Dice María de Mar del Plata Mirá María de Mar del Plata Vos no sos ni fea Ni vieja Andate al mar A la orilla del mar Sacate la bombacha Y dejá que en una ola Te toque la cola Pero fuerte, fuerte, fuerte Hasta que la espumita Entre en el enano En el enano Pero dejá eso Y enseguida salí corriendo En concha por el mar Por la orilla No, no te metas en el mar Como Alfonsina Salí corriendo todo, todo, todo Por la orilla Y decí ¡Quiero verga! Que no se entienda bien ¡Quiero verga! ¡Quiero verga! Siempre va a aparecer alguien Si no aparece alguien Yo te lo voy a mandar Más preguntas para Dios Dios, soy Omar de Quilmes Decí a mi señor Omar, enorme mar Decíselo ahora Para el carácter Ahora cuando venga Omar Se lo decís Soy Omar de Quilmes Decíle a mi señor Andrea Que en lugar de ir a Bariloche 15 días Vamos a ir a las grutas 3 días Omar Enorme mar Corazón fiero de ritmo desigual Corazón malo Las grutas No es para tu mujer Van a amar chiquita Sí o sí Se hace lo que dice ella Bien 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 Consejo de Dios Dios Estoy en pareja con un hombre ¿Podré entrar al paraíso cuando me muera? Pregunta el Tano Ah, el Tano Eso iba a decir Te voy a recibir Con los brazos abiertos Dios Ya te dije Está con todos los homosexuales Que es un grupo chiquito Que cada vez fue creciendo Muchos Muchos Dios Fue creciendo Y fue creciendo Y cada vez crece más Pero Yo te voy a recibir Con los A vos A tu pareja Y a todo el que venga Atrás tuyo O atrás de ustedes Atrás del barrigente Por eso Si quieren Hasta los espero Abotonados En el cielo Voy a ser más conciso Porque si no Dios Contesta hoy En Pop Radio 101.5 Dios Mi amiga Se enamoró De un Pijicorti Que encima La boludea Hablale ¿Qué puede hacer? No es El problema No es El pijicorti Eso Con buena excitación Con buena cosa Lo haces Y jugás Le podés Meter cosas Si la boludea Si la boludea Que lo duerma Y cuando lo duerme Que se despierte Con una muy buena sorpresa Una sorpresa Muy imaginativa Yo El consejito Que le puedo dar Como Mío Pero que ella haga Lo que ella quiera Un embudo Crema pastelera Y merengues Al costado En el culo Todo así Como si fuese Una fuente De crema pastelera Que chorrea merengues Que chorrea los merengues Una pablova Pero sin armar La pablova Arma la voz Entre las nalgas Bien introducido Si tenés un buen embudo Del de plástico Mejor Mucha pastelera Liviana Merengues A los costados Así que él se despierte Y a ver Como boludea después Hola Dios Yo La verdad que soy Tengo 23 años Soy mamá De una criatura de 3 Si Me gustan las mujeres Siempre estuve con mujeres Excepto en el momento Que quedé embarazada Obvio El tema es que Desde que fui mamá Mi familia me dice Que está mal Que siendo madre Continúe haciendo Esas cosas No sé que hacer Dios Te aconsejo Que sigas tu camino No son esas cosas Lo que vos estás haciendo Está muy bien Estás buscando Ya tenés un hijo Amalo Y amalo con tu pareja Con tu pareja mujer Mientras más feliz seas vos Más feliz va a ser ese hijo Y tu familia A tomar por culo Que Dios Que Dios Dios Soy Ale de Lomas ¿Cómo hago para que mi bombón Quiera tener sexo por la mañana? A mí me encanta A mí me encanta Y él prefiere a la noche Para después dormir Gracias El consejo Si vos querés a la mañana No esperes que él Se despierta Despertalo Encremalo Otra vez O la gente encremada O encremalo Dios Encremalo de adelante O de atrás Lo que sea Ego lo que Dios O encremalo O no lo encreme No quiero decir cosas Que sean como pasaditas Sí, sí Porque yo tengo que seguir Trabajando hasta diciembre Pero En cariñato ¿Sabes? Hace que Él Entre en el sueño Del sexo Antes de despertarse Qué lindo Tiene el sueño Del sexo Claro Porque cuando Me están tocando Estoy soñando ¿Qué estoy haciendo? Ya se exitó Cuando se exitó Te sentaste Hacés lo que vos quieras Pero Insistí Insistí A la mañana Si vos querés a la mañana Insistí por la mañana Se te hace feliz Dios Estoy saturada De mi jefe De su secretaria Y de su asistente Que son insoportables A ver El jefe no tiene solamente Mi jefe Tiene secretaria De todo Tiene todo Para romper los huevos En masa ¿Entendés? Llévatelo a los tres Te pide que te lo lleves Directamente Y que vayan a joder En la existencia a otros Yo te pido una cosa No quiero ser reiterativo Pero Encremalos Encremalos a los tres Que no puedan ni juntarse Porque el problema de ellos O capas Puede ser capas Que se juntan ¿Sabes qué? Si tenés Johnson Aceite Johnson Les echás aceite Johnson Que no puedan Ni acercarse Revalarizos Revalarizos Que no se junten ellos Y yo me los llevo de a uno ¿Sabes cómo podés llevártelos? ¿Cómo? No digo pregunto Ah Ya que están todos encremados Lo que voy a tratar Es meter bien Un especie De como de ¿Viste la cosa Cuando se hacen los chorizos? Le hago un No Le hago un nudo así De pelo chupo ¿Chupo uno? Cuando lo tengo metido En la tripa ¿Entendés? Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Brillará Brillará Sin cesar Nos tenemos que ir despidiendo La verdad que es un placer Hacer radio cuando llueve A mí me encanta trabajar cuando llueve Porque primero estoy acá Y este maravilla de ver Terminen de decirme cosas No me rindan malos huevos Está desde afuera Diciéndole de todo De todo De todo De todo Todo el tiempo Humberto Pero como me siento cómoda Lo puedo mandar al carajo Me siento como que tengo Una protección Extra Más porque sos Dios Claro Si no sos lista Porque la barba Y estás Solita Mira como escuchas Con el teléfono así Bueno La verdad que me encanta Trabajar cuando llueve Me encanta ver Toda la lluvia desde acá Es hermoso Es como estar en Bariloche Hermoso ¿Qué tienes que ver Bariloche? Es una cabaña en Bariloche Es una cabaña alpina Estamos en la parte de arriba De la alpina El fondo Mira tenemos el fondo Y estamos vino Y abajo Hacer unas tortas fritas Claro Son un parado Humberto Terminala La verdad que hay una lluvia En capital en este momento Parece que hay granizo En algunos lugares Las chicas se pasan Todas mojadas Todas Lo que se calentaron Humberto y la Barbie Viendo Pendejitas Todas mojaditas Con las tetas Con las tetas Las tíger Calzada resbaladiza Por lluvias Ojo al piojo Diminuir la velocidad La mayoría de los incidentes viales Se producen al cambiar El piso de seco a mojado Porque se hace Un barrito Hay un barrito Que se hace Porque te amugrienta La calle Y esta lluvia Igual está un poquito limpia La calle Porque ya hubo lluvia ayer Y esa lluvia Te hace patinar ¿Entendés? No frenes de gol Y también está El que maneja a dos Cuando llueve Es peor Y entonces es peor Porque uno lo quiere pasar Y siempre Bueno, te la pones Choque autopista del oeste Mano capital Antes de la bajada De General Paz Hay quilombo Sigue cortado Güemes y Melgrano En Avellaneda A la altura del Chopin Tomberos trabajan En el Ministerio de Salud Y Desarrollo En Moreno Y 9 de Julio Corte total Por incendio Juan Bejusto Y Gorriti Choque sentido Liniers Hay reducción de carriles Choque en Salguero Y Mansilla Con una ambulancia Involucrada ¿Podés creerla? ¿Qué haces Dios Que no miras estas cosas? No, porque también estoy Yo a veces cuando quiero estar Estoy Y cuando no quiero No estoy Ahora no teniste no estar En este momento Porque estaba entretenido con vos La verdad que dije ¿Qué me voy a andar preocupando? ¿Está bien? Pedís por todos Cuando todos te pedimos a la vez ¿Qué haces? Ah, me he hincho A la huele corto Cuando yo estoy Cuando veo que están todos pidiendo Que están exigentes ¿Cuándo pide más la gente? ¿A fin de mes? ¿O cuando empieza? No, pide casi todo el tiempo Pero a veces cuando se ponen demandantes Todos juntos Le digo Me hago el poludo Poludo el 2020 ¿Qué pide más? ¿Qué pide más la gente? ¿Trabajo? ¿Plata? ¿Ganarle la quiñela? ¿O pija? Yo lo que más escucho últimamente Como la cena de Mar del Plata Es pija Pero también piden plata Y algunos Son las P Pan, pico O O Pasajes O pasajes Pasajes Quieren mucho ¿Qué se pide más? ¿El viernes o el lunes? Se pide más el lunes Ah, mira vos Porque los que no tuvieron el fin de semana Lo quieren tener en la semana Lo quieren tener Y aparte el lunes es mucho más tranquilo El viernes ya es de joda Uy, me tomé el día Vamos, pa Es sábado, domingo Ya se le pide nada, claro ¿Qué pide más el hombre o la mujer? Tengo que hacerle 10 preguntas así Rápido, rápido, rápido Pide más la mujer Pero a veces el puto se larga Y pide, pide, pide ¿Qué piden? ¿Parados, acostados o arrodillados? Pide mucho más arrodillados ¿Alguna gente le pide? ¿Te pide más de una vez en el día? Sí, hay gente cargosa Cuando piden más de una vez O veo que es repetitivo Corto Lo silenciás Le clavás visto Le clavás visto ¿Te gusta que te prendan velas? No Odio Me da mucho humo Me da alergia Los santos ¿Tenés buena onda con los santos? Con los santos tengo onda No Uy, qué onda que tengo con los santos Tengo onda Está bien ¿Cuál es tu preferido de todos los santos? Stan Roque El de los perros El de los perros no me mira ni me toque Ni me toque Dios, me tengo que ir Ay, qué, bueno Yo me quedo Yo me quedo mirando Porque para mí es Bariloche Y yo no tengo tanto Bariloche Gracias, Doso Gracias, Dani Gracias a todos por haber estado con nosotros Acompañándonos Gracias, Humberto Tortones Por favor Tan cerca de Dios Sí Y tan cerca de Dios ¿Qué días estás en el teatro? No, estoy De miércoles a domingo Esta semana justo Como es lunes carnaval Estamos lunes también Así que jueves, viernes, sábado, domingo Y lunes esta semana Después se viene en el día que quiera Ay, qué lindo verte, Dios Estoy tan feliz que me voy a ir con este tema de Madonna Para que nos vayamos cantando Like a prayer Todos juntos Gracias, Humberto Tortones Por favor, gracias a ustedes Gracias, Dios